Ya le dicen una crisis de derechos humanos, es lo que informa un acuerdo de la organización Human Rights Watch que dice que el 2022 justamente se destacó por eso, por la crisis de derechos humanos en el mundo, específicamente donde en América Latina y en el Caribe y es donde se deben abordar problemas que calificaron como crónicos. ¿Cuáles? Pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, medio ambiente y justamente esto que ya mencionabas, Alex, la protección de la democracia. Señalan que en Cuba, Nicaragua y Venezuela los regímenes opresivos cometen abusos contra críticos que opinan diferente. Agregaron que los líderes de América Latina elegidos democráticamente podrían presionar para una transición justamente en esas naciones. Gracias.